¡Hola bellezas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy os voy a hablar de qué cepillo es mejor cuando tú tienes tu cabello maltratado, muy seco, etcétera, etcétera. Y primero, bueno, mejor dicho, te dejo con el vídeo, espero que te guste. Ok, bellezas, bueno, primero, antes de empezar a hablar del tema en cuestión, os quiero, bueno, si estás aquí, es porque te has hecho un miembro del canal, por consiguiente quiero darte las gracias. Es un honor para mí tenerte aquí, claro que sí, por supuestísimo que sí, y te quiero decir que aquí vas a tener contenido más exclusivo para vosotras y para vosotros, los que estéis aquí, y también tengo pensado hacer lives exclusivos, para los miembros, de hecho, ya los lives que se hagan siempre van a ser exclusivamente para miembros. Y en los lives voy a estar regalando productos, productos de peluquería, productos para el rostro y otros productos, cositas, que yo vea que me gusten, que yo piense que os van a usar, va a ser completamente gratis. No va a ser a través de sorteo, va a ser directo en el mismo live y te va a llegar a la puerta de tu casa completamente gratis. Tú no vas a tener que pagar nada, lo único que vas a tener que hacer es comunicarte conmigo, darme tu información donde hay que enviarte lo que te hayas ganado ese día y listo, ¿vale? Así que ahora sí, vamos al lío. Entonces, tú eres de esas personas que tiene su cabello, no necesariamente lo tiene que tener teñido, pero tiene su cabello seco, maltratado, quemado. ¿Qué cepillo sería el más conveniente? Yo tengo dos, ¿vale? Ya sabéis que ahí tiene pelitos y mirad que los he limpiado, pero los pelitos siempre están por ahí. Yo os voy a enseñar dos, uno sería, pues uno, este es de cerámica de la marca Thermix y este de aquí es un cepillo que está mezclado, la cerda natural, bueno, los voy a poner ahí, este es de Davines, este está mezclado la cerda natural con la cerda sintética, ¿vale? La cerda es los pelitos. Entonces, ¿cuál de los dos funciona mejor para un cabello seco, reseco, quemado, así? Ni siquiera el de cabello natural, ¿eh? O el de cerda natural, mejor dicho, este. El que va mezclado con cerda natural y sintético. ¿Qué es lo que tú vas a ver a la hora de secarte con este cabello? Bueno, la peculiaridad que suelen tener este tipo de cepillos es que no se calientan. Al no calentarse, dejan que pase el aire sobre el cabello y lo van puliendo, no lo van, no le van quitando su nutrición natural, para que me entendáis. Entonces, no te lo van a secar y te lo van a dejar friseado, te lo van a pulir. Esta es la peculiaridad de estos cepillos, perdón, es que acabo de hacer un vídeo de tintes y, como digo, este cepillo lo que hace es pulir el cabello. Es como que os lo apapacha, para que me entendáis, ¿vale? Este sería ideal para ti. No son cepillos pues económicos, evidentemente. Como yo, como siempre digo, o sea, si tú quieres traer un cabello bonito pues tienes que invertirle, pero como todo en la vida, por supuesto, porque si tú te compras un coche caro y, o sea, no le das un buen mantenimiento, pues te va a salir más caro el collar que el perro, básicamente. Y esto, pues viene siendo lo mismo, ¿vale? Entonces, el cepillo, es decir, el shampoo, entonces yo no se lo tengo a la cabeza. Sería este de aquí, ¿vale? Si lo encuentras de bambú, por ejemplo, esos también van muy bien, aunque sigo insistiendo en que este, que la cerda es natural y sintética, es mejor, ya que lo seca muy rápido. No tienes que estar dándole tantas pasadas al cabello, por consiguiente el cabello no se calienta, no pierde nutrición, no se enmaraña, no se frisea, tampoco se encrespa, el cabello queda pulido, bonito, como bien, vaya, básicamente. Entonces, si tú estás en esa situación en la cual tu cabello está muy seco, demasiado reseco, o ya está inclusive, sobre todo para los cabellos que están ya quemaditos y así, este, este cepillo es ideal, ideal. Lo único malo que tiene es que no tienen tanta durabilidad. Precisamente por lo mismo, porque como es una cerda natural, pues se quema antes y se va antes. Este de Davines, yo lo compré estando en México, ¿os acordáis? De hecho, ya hice un vídeo hablando de estos cepillos. Lo único malo que tienen estos cepillos, de hecho los sacaron del mercado, dejaron de hacerlos, es que pierden muchos pelos, pelos naturales, pierden muchos pelos. Cada vez que los limpio, se van, se van como vamos, madre mía como se van, es lo único malo que tienen. Pero por lo demás, una muy buena opción. Como digo, este concretamente ya no lo vais a encontrar, pero en el mercado hay muchos, ¿vale? Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y ya sabes, ya sabes, si tu cabello está seco, está quemado, esta es tu mejor opción, acuérdate, esta es tu mejor opción, ¿eh? Y pues nada, que te mando un besito enorme hasta donde me estés viendo y nos veremos en un próximo vídeo. Bye.